Música 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 Hola Kripapis, somos Jotela y esto es Probando Papas del Consum Parte 2 Bien Distinta variedad Si, de distintos sabores Bueno tenemos, en esta tabla tenemos patatas fritas sin sal añadida a 0,79 Oh Oh Vale Las patatas cheese likes a 0,75 en el Consum Oh 51% menos de grasa Que las de normales Patatas fritas con aceite de oliva a 0,89 en el Consum Uh Las patatas fritas estilo tradicional a 1,29 en el Consum que es un Paquedo Y las más Premium es Consum Receta premium patatas fritas con sal ay con flor de sal a las hierbas aromáticas por 1,25 en el Consum Consum Wow Bueno vamos Empezamos con las cestas sin sal añadida Tu crees que también nos ha traído cosas buenas No lo se Yo siempre traigo cosas buenas Esto es sin gluten con aceite de girosol alto leico y pone vegano Oh vegano Y es un paquete de 130 gramos que tiene por cada 100 gramos 556 kilocalorías 37 gramos de grasas y de azúcares tiene menos de 1 gramos mmmm Esto posiblemente Ah son patatas lisas Ah es verdad Osea pues veis que dijimos en el anterior En los que eran onduladas estaba como En vez de ser recto Aquí ahorita estaba ondulada Bueno Bueno huele más o menos Pues vamos a decir que falta sal porque nosotros somos bastante de sal Claro Seguro porque si las otras ya faltaba no eh Si Falta más sal que las otras Desde luego Esto para hacer una tortilla de patatas improvisada Si verdad Con las papas Y falta más sal Falta más sal Vamos las siguientes son las patatas Las chiflites 51% menos de grasa que las papas fritas Mmmmm Sin gluten 130 gramos Y estas tienen por cada 100 gramos 463 kilocalorías 18 gramos de grasas Y de azúcares tiene menos de 0,5 ¿Qué pasado te di? Nada, yo creo que me gustan estas A mi me gustan estas Siempre me han gustado ¿Qué? ¿Pero que las has probado? No se pero la textura esta Esto hemos de decir que esto es como patata deshidratada Y después creo que la hacen así A mi me gusta ¿Mmm? Déjame probar otra Mira Mira No es la mía estas cosas A ver, más no estas Pero No se No se No se No se No se No es papadel Papadel Siempre pero Vamos con las patatas de aceite de oliva Ajito de oliva Vamos a ver Esto también pone que es vegano Sin gluten 130 gramos Y por cada 100 gramos tiene 534 kilocalorías 33 gramos de grasas Y de azúcar es 0,8 ¿Vegano también? Y están hechas en frito Fritropper Todas ¿no? Ah no Estas es fritropper La estoy subiendo Fritropper Esto es tostados y fritos Esta Fritropper Y después ya veremos las otras Creo que toda la ¿Es que huele aceite? Si un poco ¿no? A ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer un par Para enseñar un par Un par Un par Un par A ver Bueno, podéis ver el material El material El más crustil a papero Esta es más buena Aunque lo he reducido yo Mucha sal, mucha sal Lo tiene A ver A ver A ver De momento solo esta más me gusta Se nota un poco Un poco más de calidad ¿no? Si Que esa Si Quiero decir, la patata está diferente Me pones patatas Pero no pones si es alguna diferente Con lo de abajo dentro Pues no Recordad que estas tienen aceite de girasol Y esto es aceite de oliva Mmm, aceite de oliva Bueno, vamos con las patatas fritas Que es este o tradicional Tienen en dos bolsitas de estas Y tiene Tienen 300 gramos Cada bolsita tiene 150 O sea, más que eso Oh Y tiene Por cada 100 gramos 553 kilocalorías 37 gramos de grasas Y de azúcar es Menos de un gramo Y estas también están hechas en fritopper Parece que hayan menos que las otras Pero hay más Pero si os dais cuenta la bolsa Es así pero Ya Está llena Hasta aquí Voy a abrirla También pone de hermano Adiós Sin gluten Este es aceite de girasol A ver si es diferente del anterior Las otras suelen mejor Las otras Este huele como De frito De frito Lo que nos interesa es el gustillo Por ahí está El material A ver Esta está un poco más salada Que la anterior Pero me gusta más el sabor de esta ¿Qué? ¿No? Es que yo siempre Yo soy No sé Creo que me está gustando la de aceite de oliva Vamos con las premios Vale Las premios es Por cada 100 gramos 537 kilocalorías 31,6 gramos de grasas Y de azúcares Tiene un gramo Vale Están hechas también en fritopper Son 150 gramos Y aquí pone Vegano sin gluten Y con aceite Girasol alto leico Y aquí podemos ver Que las Las supuestas hierbas a lo más Son Romero Tomillo Orégano Y mejorana ¿Lo enseño? Enseña Mira lo pone ahí detrás Bueno Arriba del resto del vegano Sí, pero por delante también pone vegano Ahí están las Las puertas Vamos a ver Flor de sal A ver ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? Pues huele a hierbitas ¿Sí? Uh Si es verdad que huele a hierbitas Coge, coge Coge Cojo y yo enseño Vale, mira Estas están como más Dobladitas Sí Y más pequeñitas Vamos a probar Vamos a probar A ver, no está mal 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 Estoy pensándome si va a ser el primer puesto o no Espere A ver, esta es buena Lo que pasa es que me sobran un poco Me sobran las hierbas ¿Te sobran? Sí Si no tuviera las hierbas y tuviera la flor de sal Serían topísimas Vale, vale Para mí, claro Yo creo que han Pero bueno, de todas formas creo que sí que las voy a poner en el top 1 ¿Sí? Sí Seguida De las de aceite de girasol a 2 De las de aceite de oliva El 2 Después estas Y las demás Creo que no las voy a comprar O bueno, a lo mejor es que no El olor ese Me ha... ¿Sí? No me ha gustado Ostras, me tratas de probar una de aquellas A ver A ver A ver Que no sabe nada Como tiene sal, no sabe No sabe Vale, a ver Y eso es que tampoco lo puedes comparar con las patatas Si es que es otra cosa Es otro rollo Es otro rollo Es patata, pero no es patata Vamos a ver Mito Venga, tú dos ¿Dónde sale el primero? Sí Vale Aunque yo le quitaría un poquito de las hierbas Con diferentes O no sé, podrían haber hecho Yo creo que las hierbas es lo que le da, eh Sí, no, no 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 No, no No, no Segundo puesto El vestido tradicional ¿Vale? Tercer puesto Nacito de oliva ¿Vale? Cuanto puesto Estas 51% con una grasa Y quinto puesto La sin sal La sin sal La sin sal Incontrable A ver ¿Sabes qué te diría? Que yo A ver Pero Vamos a ver Imagínate ahora Una pregunta Bueno, no Di tú antes Va Eh Porque mi pregunta se va un poco del asunto Vale A ver Yo creo que lo que es comprar, comprar, comprar 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 ¿Solo? Sí Porque como hay otras marcas mejores Eso es lo que te iba a decir Recordamos otra vez las totas artesanas Y estaban más buenas, ¿verdad? Exacto, sí Creo que sí, eh Me ha dado la impresión también de estar muy bueno Vale Voy a hacer un recopilatorio De cuáles serán veganos Que es las de estas Creo que casi todas Las premio A ver Sí, estas también Estas también, ¿vale? Al sin sal Oye, yo creo que Esa no Esta no Todas menos esas Y esta Y la otra también, ¿no? El tradicional también es vegano Si no también era vegano Ah, pues también, también Vale, esas dos En teoría tendría que ser todo Pero claro Ya Se ve que el sello Eso tarda En ponerse Y decimos los nombres en pareciano Y como quedan de mal Ah, pues Dilo, dilo, dilo Vale ¿Cuál ha sacado primero? Esta Este Vale Patataspitas Sin saño herida Y entonces esta es Creillas Frechides Sensual Afechida Ajá Ahí lo pone igual Ahora Vale El segundo que ha sacado Es estas, ¿no? Las likes Aquí creo Creillas Chips Like Creillas Chips Like Las terceras serían Creillas Frechides Am Olido Oliva Parece que estés ahí practicando el valenciano En algún momento tienen que empezar bien a hacerlo bien Esas Estas Eh Creillas Frechides o Estil Tradicional Vale El al te lo has inventado Ah Creillas Frechides Estil Tradicional Vale 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 Creillas Frechides Esco de Sal Y Elbes Aromáticos Tendríamos que ponerte subtítulo, bueno ya lo hemos dicho antes. O ya lo tendríamos, ¿no? ¡Ya lo tenemos! Bueno, probadores, si os ha gustado mi vídeo dale me gusta, si no os ha gustado mi vídeo dale me gusta, si no es suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no os hagas un vídeo, y hasta luego pateteros! ¡Hasta luego pateteros!